mira eso oh dios mío pero eso lo iba a dar a nosotros ay 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 no tuve a llevar trasero con todo con esa helice wow es increíble si mi hermano y qué pasó que usted me iba a caer arriba a mí ay virgen de la gracia dios pero estuvo casi comiéndonos atrás pero nada tuvo bien si el aterrizaje yo lo felicito de verdad que sí no y qué fue lo que pasó tuve un fallo no pero oye fue atrás de mí yo veo que viene atrás y en los dos que iban en el motor allá se tiran para el monte yo dije pero virgen de la gracia dios ahora mismo él se tiró atrás y de ahí casi arriba de mí viejo claro viejo claro y yo veo esa vieneta que le digo las mujeres no van a dar relajando yo digo un avión atrás de nosotros dice ella cómo va a ser digo si viene atrás de nosotros tuve que acelerar porque si no bueno claro fue ahora mismo encima no ese apio no ellos no le dio a ningún motor el motor se tiró para allá para el monte él no le dio a ningún motor él le dio el motor para el monte pues sí ya no ya no vamos que nos salvamos de esta ay virgen de la gracia hermano felicidades por esa maniobra que usted hizo usted es un verdugo verdad que sí ay mi madre